¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¡Un saludo, gracias! ¡Ok! ¿Y tú? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ok! Caminar, se llama nuestro sistema óseo. ¿Por qué nuestro sistema óseo? Porque es la parte que tiene los seres humanos más duras y nos protege. Ejemplo, el cráneo. El cráneo es el hueso que protege el cerebro y los órganos que están dentro de la cabeza. ¡Excelente! Dos, el hueso más largo que tiene el ser humano que tienes tú y que tengo yo se llama fémur. ¿Cómo se llama? Fémur, excelente. Es el hueso que está desde donde comienza tu pierna hasta la rodilla. Eso se llama fémur, hueso más largo. Y el hueso más pequeñito es el estribo. ¿Está dónde? Dentro del oído. Por eso no podemos meternos en cualquier cosa porque no nos podemos lastimar y que no quedamos sin oír. Ok, amiguito. Quiero pedirte un favor, amiguito. Sí lo puedes hacer. Puedes hacer un video haciendo maromas. Yo no sé, pero sin lastimarte. Con mucho cuidado para que me muestres las partes de tu cuerpo, el hueso más largo y me muestres el sistema óseo. O sea, baby, bye, bye. Nos seguimos viendo. ¡Te quiero mucho!